Bueno, en esta actividad vamos a aprender a crear un cuadro de mando. En este caso he decidido jugar con contenido en tiempo real por hacer algo distinto. No vamos a introducir todavía análisis, aunque también podemos hacer análisis en tiempo real, pero sí quería que viéseis un ejemplo de exploración de datos un poco diferente. Entonces, voy a explicaros un poquito este cuadro de mando, que es el que vamos a construir, qué tipo de funcionalidad tiene y a continuación nos ponemos a ello, manos a la obra. Este cuadro de mando, como podéis ver, es un cuadro de mando interactivo que contiene diferentes capas de información. Por un lado tenemos una capa de tráfico que nos permite ver cuáles son las zonas con mayor densidad de tráfico. Tenemos una capa con cámaras de imágenes de cámaras de la DGT. Estos son datos públicos, que bueno, las he enlazado, ahora las enlazaremos y veréis que estas son imágenes que vienen directamente de la DGT y que se van actualizando frecuentemente. Dependiendo de las cámaras, a veces nos encontraremos que hay cámaras que están caídas y demás, es lo que tiene, trabajar con datos reales. Vamos a trabajar con incidencias oficiales de la DGT, que hay una capa publicada en Ergis Online por el departamento de Ergis España de contenidos. Y vamos a trabajar con una capa muy interesante de los datos de tráfico en tiempo real también de Waze. Como podéis ver, aquí son las alertas que están dando de alta a día de hoy, 17 de abril. Y bueno, no sé exactamente cuánto tiempo vive una alerta en el sistema, pero está, no recuerdo si una o dos horas. Entonces, conforme vais viendo y voy arrastrando el mapa, se van cambiando las cámaras, ¿vale? Se van cargando las cámaras que están dentro del alcance de la ventana que tengo o el trozo de mapa que estoy viendo. Si voy haciendo clic en el icono de la cámara, se me centra la imagen, se me centra el mapa, perdón, donde está posicionada esa cámara. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora podemos ver que también tenemos la capacidad de jugar haciendo filtros con las incidencias, el tipo de incidencias que hay en Waze para poder explorar estos datos a través de la aplicación. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco y vamos a ver cómo llegamos hasta aquí. ¿Vale? Pero bueno, voy a empezar, voy a cerrar el cuadro de mando. Y vamos a partir de nuestro WebMapViewer, ¿vale? Nuestra herramienta de creación de mapas. Para ello lo que vamos a empezar a hacer es cargar nuestras cuatro capas de datos. ¿Vale? Y a configurarlas. La primera, como os decía, va a ser una capa de tráfico. En este caso, que se actualiza cada cinco minutos, que la proporciona GIA. ¿Vale? Son datos oficiales de GIA. Entonces, como vemos aquí, estos datos vienen a través del Living Atlas y son datos que requieren una suscripción de ArcGIS Online, un usuario, una cuenta de desarrollador, por lo menos, para poder visualizarlos. ¿Vale? Entonces, bueno, podemos cargar esta capa o bien copiando la URL de aquí y añadiendola como un servicio web. ¿Vale? Le doy aquí a añadir. Y le paso esa URL, se me cargará ese servicio de tráfico a nivel mundial. ¿Vale? Si me acerco a la zona de España, pues ahora se me cargará y podré ver no solo el tráfico, sino también incidencias que proporciona GIA. ¿Vale? Otra forma hubiese sido directamente buscar la capa en el Living Atlas. ¿Vale? Haciendo una búsqueda por tráfico hubiésemos tenido este mismo servicio. ¿Vale? Ya tenemos la primera capa. Esta no la vamos inicialmente a tocar, la vamos a dejar tal cual. La siguiente que vamos a cargar es una capa con cámaras de la DGT. ¿Vale? Esta capa, bueno, la anterior no os lo he enseñado, pero la anterior, a diferencia de esta, esta es un servicio de entidades o un servicio con datos en vectorial. Lo que significa que podemos ver la tabla de atributos, tal cual cada cámara está en el mapa, con su... bueno, y consultar su posición, ¿no? Tenemos aquí la titula longitud. En el caso anterior, no podemos consultar tramo a tramo porque está coloreado, ¿no? El de color verde y sacar los atributos de esa capa tal cual, sino que nos devuelve el servicio, básicamente lo que nos devuelve es una imagen para poder superponer encima y que nosotros visualmente veamos donde hay más o menos tráfico y eso nos sirve en la parte de exploración de los datos. ¿De acuerdo? Son dos tipos de datos o dos formatos de datos distintos a la hora de consumirlos, ¿vale? Entonces, la capa de cámaras de la DGT, como podemos ver aquí, tenemos, bueno, información, la URL donde está, donde podemos visualizar la información de la cámara, el punto kilómetrico de la cámara, la dirección, si es creciente o dirección, o creciente o decreciente en ambas direcciones, la carretera, la región, el identificador de la cámara, la titula longitud y creo recordar que un poco más, ¿verdad? Sí. Estos datos, como decía, son datos oficiales de la DGT que se pueden consultar en esta URL. Yo lo único que he hecho ha sido coger estos datos y meterlos en un servicio en Argis Online. Hay un servicio, un API REST, bueno, no es un API REST, si mal no recuerdo, tiene un formato que se llama Datex, que también se pueden consumir directamente vía API estos datos y de hecho hay un script que dejaré en las notas de la actividad por si a alguien le quiere echar un vistazo para transformar esos datos a, creo que era a GeoJSong, era un pequeño script que hice. Entonces, bueno, estos datos, ahora lo que vamos a hacer es copiarlos, ¿vale? Esta capa y vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a añadir esta capa, como es un servicio de Argis Server o de Argis Online en este caso, que funcionan igual, le doy a añadir la capa y esto automáticamente me va a cargar todas las cámaras y veis como, bueno, con la información por defecto como está configurada en el servicio. Aquí vamos a hacer una pequeña configuración, ¿vale? Vamos a empezar cambiando la simbología para que sea un poco más significativa, vamos a, como tenemos un valor que es interesante que es la dirección, para saber si la cámara está en sentido creciente o decreciente en ambos sentidos, lo vamos a simbolizar así, que nos va a ayudar luego a la hora de elegir qué cámara es la que queremos consultar, ¿vale? Además de esto, hay una nueva característica que cuando grabé los vídeos anteriores no estaba en Argis Online soportada todavía, que es el tema del clustering, que veis aquí este iconito azul, uy, entonces nada, si le dais clic ahí, veis que automáticamente se activa, se agrupan las cámaras, si le hago clic aquí veréis que aquí ya se han metido 309 cámaras en este punto, yo aquí puedo cambiar el nivel de cercanía que quiero que tengan las cámaras antes de que se haga el clúster, ¿vale? Esto es lo que me va a permitir luego cuando esté más cerca, pues por ejemplo visualizar las cámaras más puntos separadas, cuanto más grandes, menos puntos, cuanto más pequeñitos, más número de puntos, ¿vale? Cuando se hace esto, si tenemos una cámara individual se va a ver igual, si estamos haciendo clic en un clúster se va a ver un resumen que podemos configurar este pop-up dentro de la herramienta, perdón, o podemos darle aquí a la capacidad de explorar entidades y si nos fijamos seleccionan las 7 entidades que había aquí y podemos ir viéndolas una a una, ¿vale? Aquí tenemos la opción de configurar el pop-up del clúster, como veíamos el texto, si lo queramos poner en castellano o lo que sea. Yo de momento voy a desactivar el clúster, no me va a hacer falta porque bueno, las cámaras las voy a querer ver desde cerca, así que no me importa dejarlas así. Y lo que voy a hacer, eso sí, voy a renombrar esta capa, voy a poner cámaras de GT y luego voy a configurar el pop-up. ¿Vale? En este pop-up voy a cambiar el título del pop-up y le voy a poner la carretera y el punto kilométrico. Road, ups, perdón que me voy para abajo. Y el punto kilométrico, ¿vale? Que es pk, es el atributo con valor pk, ¿vale? Está ahí. Y le voy a cambiar la configuración del pop-up y le voy a decir que me muestre atributos de un modo personalizado y le voy a poner la dirección y la provincia. Lo voy a dejar así tal cual. Ok. Y una cosa muy importante, lo que quiero sobre todo es que cuando haga clic en el pop-up me aparezca la imagen de la cámara. ¿Vale? Para eso tenemos aquí la opción de añadir elemento media o multimedia. ¿Vale? En este caso le voy a decir que quiero añadir una imagen. ¿Vale? Y en el campo URL, de dónde está esa imagen, que no es este URL, es el camera ID. ¿Vale? Esto explorando los atributos, lo veríais. ¿Vale? Quiero que me ponga la miniatura de esa imagen y además que si hago clic encima de la imagen me lleve a la imagen en resolución completa. ¿Vale? Y además le voy a decir que quiero que me actualice esta imagen cada 30 segundos. ¿Vale? No sé exactamente cada cuánto tiempo se actualizan las cámaras de la DGT, pero bueno, cada 30 segundos me parece un valor decente. ¿Vale? Entonces si le doy a OK, si nos fijamos, ahora haciendo clic en las cámaras, pues veré las imágenes y además si hago clic encima de la imagen, me llevará a la imagen en pantalla completa de la foto tomada, bueno, que en este caso hace 14 minutos. ¿Vale? Vale, ya hemos terminado con la capa de cámaras de la DGT. ¿Vale? Lo siguiente que quiero hacer, voy a ir guardando mi webmap, que siempre es una buena práctica. webmap, cuadro de mando de tráfico en tiempo real. DGT y cámaras. Demo heavy. De acuerdo. Siguiente capa de datos que vamos a cargar es esta capa que he personalizado, esto es una capa que tenemos gracias a un acuerdo que tiene refirmado con Waze, al que tendréis acceso vosotros por... Bueno, esta capa solo se puede acceder con permiso de Waze, o en este caso nuestro. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es coger esta URL, nos la vamos a traer aquí, y la vamos a cargar, igual que las demás. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser... Uy. Vale, acaba de fallar la carga de datos de Waze, porque como os decía, estos datos no son accesibles desde cualquier organización. Entonces, me acabo de dar cuenta que estaba intentando cargar estos datos en una organización que no está permitida, para la cual no tiene permitido el acceso de los datos. Así que básicamente lo que he hecho en un momentito ha sido copiar el trabajo que yo había hecho. He guardado el webmap dentro de otra organización, que en este caso, en vez de ser HHK o EOI, es GeoGeeks. ¿Vale? Para poder cargar esta capa. ¿Vale? Si alguno tiene problemas, que me lo comente. Y... Y bueno, estaba ahí borrándola porque... Bueno, para que vieseis que efectivamente, si copio... Ahora... La capa de datos en esta organización, a diferencia de la anterior, aquí sí se me van a cargar las incidencias de Waze. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez estamos dentro de la capa... O sea, tenemos cargado la capa de datos de Waze, lo que vamos a hacer... Bueno, es... Por un lado, explorar un poco para que veáis qué datos trae. ¿Vale? Fijaos que tenemos una cobertura nacional de alertas de Waze, que cuando me alejo por defecto a una distancia, están deshabilitados los datos. ¿Vale? Si me vuelvo a acercar, veréis que... No solo hay datos de la península, sino que hay datos también de otros países. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer para nuestra aplicación, ya que... Bueno, por minimizar un poco la información y centrar el cuadro de mando en España, vamos a aplicar un filtro. ¿Vale? En este caso, bueno, como creo que merece la pena echarle un vistacito a los datos, nos vamos a venir a la capa y vamos a mirar un poquito por encima qué es lo que trae. ¿Vale? Nos trae, por cada incidencia, qué tipo de incidencia es. ¿Vale? Aquí tenemos diferentes incidencias, que como podíais ver aquí, bueno, si nos vamos a la leyenda, veréis que están simbolizados. ¿Vale? Accidente mayor, menor, problema en la carretera, muerte en carretera, traffic jam, ¿no? Densidad de tráfico, ¿no? Atascos y demás. Entonces, hay un mogollón, como podéis ver. Están en este atributo. Luego tenemos dos campos. Uno es el confidence code y el otro es el reliability. Si mal no recuerdo, reliability es cómo de confiable es la persona que ha puesto, que ha reportado la incidencia y el confidence code es como de cuánta gente ha confirmado que esa incidencia que se ha dado de alta en el sistema es cierta. ¿Vale? Que si habéis probado alguna vez Waze, veis que cuando te salta una alerta y tú vas conduciendo, tu acompañante le puede dar al botón para confirmar que efectivamente esa incidencia es cierta o no lo es. ¿Vale? Información como la calle, el nombre de la ciudad, como veíamos el código de país, que es de España SSP y información adicional que hayan podido dar en cuanto a la incidencia. ¿Vale? Creo que había algunos campos más como el subtipo y demás que veis que están aquí ocultos. ¿Vale? Pero nos vamos a quedar un poco con esto luego. Yo creo que no hacía falta ver ninguno más. Entonces, fijaos que interesante porque ahora que tenemos la información de tráfico, las cámaras y demás, podemos intentar confirmar o contrastar diferentes fuentes de datos, ¿no? Como por ejemplo aquí vemos que hay tráfico reportado por Waze y que Here también nos confirma que hay tráfico en esta calle y en otras partes nos encontraremos que hay incoherencias y a lo mejor podremos jugar con la información de las cámaras para ver cuál de los dos tenía razón. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí tenemos también las incidencias reportadas por Here y demás. Vale, visto esto, si nos fijamos en las cámaras, perdón, en la información de Waze, de momento no hay ninguna tasa de refresco, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que le voy a poner es que cada 30 segundos también me refresque esta capa para que me recupere nuevas incidencias que puedan haber reportadas en el servicio de Waze. Además de esto, voy a ver cómo está configurado el pop-up, que no recuerdo si estaba bien, ahora sí, si está, mira, aquí tenemos el incidence, UID, Pues este, este, este pop-up a mí personalmente no me dice nada, así que lo vamos a configurar también. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es ponerle al título del pop-up el subtipo. ¿Vale? De esta forma ya cuando hagamos clic aquí pues ya veremos que esto es un icono de tráfico, veremos que es de tráfico moderado y demás. Y lo siguiente que vamos a hacer es configurar el contenido del pop-up. Aquí le vamos a decir veo una lista de atributos, a mí me suele resultar bastante cómodo trabajar con con esta propiedad, con el atributo personalizado. Y aquí le voy a añadir un poquito de HTML que tenía previamente preparado, que básicamente tipo de incidente y subtipo, última actualización del incidente, como de confianza, de la confianza que tiene este incidente, la seriedad del Waze, que la ha reportado, efectivamente, aquí podemos ver cuál de ellas era, ¿no? Reliability es la seriedad del Waze y el Confidence es la confianza de cuánta gente ha verificado esa incidencia y la dirección. ¿Vale? De esta forma yo ahora el pop-up cuando haga clic aquí la información va a ser bastante más meaningful, no me va a dar más, va a tener más sentido para mí. y bueno, con esto voy a dejar la capa de Waze también lista, vamos a cerrar esta última pestaña y vamos a ir a la última, la incidencia de tráfico reportadas por DGT para tener otra fuente más de datos distinta sobre el tráfico en tiempo real. Esta capa es una capa que mantiene como decía el Departamento de Contenidos de Riespaña y como podéis ver tiene descending tiene incidencias desde hoy hasta mucho más atrás, 285 incidencias en este caso la cantidad son menos pero la autoridad y la seriedad sin duda alguna es máxima. Entonces aquí podemos coger igual el servicio la URL del servicio la podemos cargar aquí la añadimos a la capa ahora vamos a cambiarle el nombre que este nombre es un poco feo ahora vamos a dejarle este incidencias de tráfico España y vamos a ver un poco dejadme que desactive que ahora mismo tenemos demasiada información en el mapa y no veo nada aquí tenemos incidencias de tráfico como veis el número es mucho menor vale pero el popup sigue sin estar bien bueno no está muy elegantemente configurado así que vamos a configurarlo rápidamente vamos a cambiar el popup le vamos a decir en el título bueno no lo hemos explorado así que vamos a explorarlo rápidamente vale aquí aquí pues bueno información parecida tenemos la autonomía donde se ha producido esa incidencia la carretera la causa que es con la que está simbolizado bueno o creía que estaba simbolizado a ver estaba simbolizado aquí sí pero en el servicio que hemos cargado no bueno ahora lo podemos cambiar si no la fecha de inicio el sentido en el que está la incidencia la matrícula si corresponde el punto kilométrico provincia sentido otra vez tipo de de incidencia y unos cuantos datos más vale extraídos de un formato de XML que viene de donde se está recuperando estos datos en tiempo real entonces si vamos aquí aquí le voy a decir que me configure bueno que me diga que tipo de incidencia es por nivel vale es una incidencia a nivel bueno pues verde vamos a ver aquí ah vale efectivamente vale verde, amarilla bueno y negro vale esto en cuanto a la seriedad de la incidencia y vamos a configurar el popup una vez más custom attribute display y en este caso lo que le voy a decir es que me ponga el siguiente valor esto vale población provincia incidencia la carretera desde el punto de inicio del punto final hasta el que está reportada esa incidencia la causa la fecha ahora la fecha de la que se da de alta y cuando fue la última vez que se actualizó vale con esto guardamos vale aquí tenemos un popup con la información proveniente de dgt en tiempo real también como decíamos de esta incidencia en nuestro mapa vale ya tenemos todas las capas configuradas que probablemente todas no tenga sentido mostrarla a todos los niveles de escala ¿verdad? por lo que lógico sería que por ejemplo los datos de Waze no los mostrásemos hasta que no estuviésemos por lo menos una distancia de este nivel así que le vamos a decir el rango de visibilidad que me lo establezca hasta 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 la vista actual de mapa de aquí hacia abajo ¿de acuerdo? para que se me vea para arriba esto desaparezca las cámaras yo creo que casi que tres cuartos de lo mismo ¿no? las cámaras las vamos a hacer igual ¿vale? y nada el resto de capas de tráfico si las voy a dejar voy a cambiar el mapa base en vez del topográfico ya que estamos haciendo algo de tráfico creo que tiene más sentido dejar el mapa de navegación ¿vale? que tiene más el estilo más adecuado y nada sin más me voy a quedar aquí en el rango de visibilidad de de la península voy a guardar mi mapa y vamos a empezar con Operation Dashboard